Si tú quieres ya bailar y si quieres ver la fama debes poner atención y aprender desde mañana Porque el baile es muy difícil, debes sentirlo también Si supieras que Travolta se llevó todito un mes ensayando día y noche para bailar discoteca Con el cuento que la cumbia ya se ha puesto muy de moda no resultaría sencillo aprender este pasito Debes mover la cintura con el ritmo de los pies Tienes que escuchar la música, tú puedes, yo lo sé Si sigues nuestro consejo, pronto serás un buen bailarín, lo juro, que gozarás Durarás, giras, infines, causarás admiración en las damitas, por montones a tu lado bailarás Si tú quieres ya bailar y si quieres ver la fama debes poner atención y aprender desde mañana Porque el baile es muy difícil, debes sentirlo también Si supieras que Travolta se llevó todito un mes ensayando día y noche para bailar discoteca Con el cuento que la cumbia ya se ha puesto muy de moda no resultaría sencillo aprender este pasito Debes mover la cintura con el ritmo de los pies Tienes que escuchar la música, tú puedes, yo lo sé Si sigues nuestro consejo, pronto serás un buen bailarín, lo juro, que gozarás Durarás, giras, infines, causarás admiración en las damitas Por montones a tu lado bailarán 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 A tu lado bailarán